OT-2017, Noemi Galera saca las garras ante quienes llaman gorda a Miriam. La directora de la academia ha defendido a la concursante tras las críticas que estaba recibiendo por su físico en la última actuación. Noemi Galera está siendo la gran protagonista de Operación Triunfo esta semana, con perdón de Amaya y su espectacular Cheik Itout. Si el martes era noticia por criticar a Alfred en un micro abierto por saltarse las normas del programa e introducir unos discos, ahora lo es por dar la cara en redes sociales, de forma contundente, por Miriam y su aspecto físico. La actuación de la gallega estaba siendo duramente criticada en redes sociales por algunos seguidores del programa, pero no por el nivel vocal, sino por el físico de la concursante, algo que la directora de la academia no estaba dispuesta a permitir. Vergonzoso es tu tuit, tu ortografía y que tengas el logo del programa como foto de perfil. Un tuitero trataba de descalificar a Miriam comentando que le parece vergonzoso que saliese con esa vestimenta porque resulta obvio que está gorda, unas palabras ante las que Galera no pudo hacer otra cosa que explotar, Vergonzoso es tu tuit, tu ortografía y que tengas el logo del programa como foto de perfil. Miriam se puede vestir con lo que le salga de la peineta, le espetaba Noemí al susodicho. La contundente respuesta lograba su propósito y, además, avergonzaba al usuario, quien se veía obligado a eliminar su comentario minutos más tarde. Las reacciones no tardaban en llegar, con el comentario volviéndose viral y recibiendo cientos de mensajes positivos. Las inseguridades de Miriam Precisamente este asunto ha tocado en hueso, porque esta semana, más que nunca, Miriam ha mostrado las inseguridades que le provoca su físico. La joven no está contenta con su figura, y eso le ha pasado factura en una actuación en la que lucía más su cuerpo. Ella misma lo reconocía en el repaso a la gala, comentando que no le gustaba nada la actuación en su conjunto, por todo. Es por ello que tanto sus compañeros como los diferentes profesores han tratado de hacer ver lo maravillosa que es, con Noemi Galera a la cabeza, no quiero volverte a escuchar decir que estás gorda. Estás perfecta, estás cañón. Ya me gustaría a mí estar como tú, que mira como estoy. Me escuchas. No quiero escuchar un comentario así nunca más, porque tienes un tipazo, le repetía una y otra vez la directora. De nuevo, Operación Triunfo va más allá del aspecto musical y demuestra por qué ha calado, y de la forma que lo ha hecho, entre un sector del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!